Los estragos dejados por Otis en Acapulco han bajado la producción y las ventas de piñatas en estas fiestas decembrinas, aseguraron los trabajadores de la piñatería Alegría, ubicada en la colonia Progreso. En entrevista con el grupo de piñateros, explicaron que este 2023 es uno de los peores años en cuestión a ventas, incluso mayor a los años de encierro por la pandemia de COVID-19. María Cornejo dijo que la tradición de las piñatas ya venía en decadencia, pues anteriormente la compra de estos productos era por parte de todos los integrantes de la familia, mientras que ahora solo llegan a pedir una o dos como máximo. Pues ahorita está un poco baja la temporada a comparación de otros años. Antes sí venía toda la familia a comprar cada quien su piñata, y ahorita no viene todo, viene de unos que otros que vienen a comprar cada quien su piñata. Pese a la baja demanda de piñatas, sostuvo que esta tradición es muy difícil de erradicar, por toda la mística y emoción que provocan en las niñas y niños. Las figuras más pedidas en esta temporada de posadas son la de estrellas, burritos y la tradicional de siete puntas. Dicho proceso inicia desde que forran la base del globo, para luego hacer los moldes y las decoraciones con cartón y papel china. Hacemos de cartón, que forramos el globo, y ya después ya que está forrado el globo y ahora sí se arma la figura, empezamos forrando los globos. Ya teniendo los globos ya forrados, nos hacemos hasta 20 piñatas al día. Los precios por estos artículos van desde los 200 hasta los 1,500 pesos por el tamaño. De acuerdo a la tradición popular, la piñata debe de contar con siete picos, que representan la soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Dentro de estos artefactos se encuentran los dulces o frutas, que hacen alusión a los dones y virtudes y obras de caridad, que salen al encuentro de los niños una vez que la rompen. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.